Esta tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se ha producido un incendio en una parcela agrícola situada colindante con el Camino del Oro frente a las viviendas de La Ventilla. Pocos minutos después, se personaron agentes de la policía local para regular el tráfico, visiblemente dificultado por la humareda que se extinguió rápidamente debido a las rachas de ligero viento que soplaban. Los bomberos llegaron a continuación para sofocar un incendio del que se desconocen las causas sin descartarse que haya podido ser provocado. Los vecinos de las casas colindantes observaron con preocupación el incendio, alertados por unas densas columnas de humo, si bien la intervención policial y de bomberos ha servido para su rápida extinción.